Usted sabe que yo lo voy a ver en su oficina. Yo no sé mucho del alcalde de Santa Ana porque no tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo pero esa linda ciudad que él representa como alcalde de Santa Ana yo creo que tiene a su líder correcto que vea por esa ciudad. Hemos hablado un par de veces yo primero que todo le quiero agradecer por verme dado el honor a usted de su ciudad. A mí hay muchas personas que no me quieren dar la llave de nada. Mi propia familia no me quiere dar a veces la llave. Y siquiera la llave para que los maneje a ellos. Y usted me hizo ese gran honor con la bendición de Dios de darme la llave de su ciudad. Yo sé que acepté esa llave pero también acepté en ese momento las responsabilidades que vienen con esa llave. Y le voy a asegurar a usted que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantener esa llave segura y la ciudad en salud, en economía y para un mejor día de mañana. Lo vamos a dar un homenaje a usted. Yo solo le puedo dar las llaves de mi oficina. Pero no sé si eso le va a servir a usted. Le vamos a homenajear a usted. Y quiero dos doctores y se acerque a mí el presidente Reyes para que venga a tomarse una fotografía con él. Por favor, vayan comiendo porque van a servir la cena. Por favor, vayan comiendo. Por favor, que Dios bendiga los alimentos. Gracias a todos por estar acá. Que Dios les bendiga de verdad. Vayan comiendo. Tienen vinito, por favor. Abran las botellitas de vino para que puedan ir porque hay bastante vino por ahí. Así que gracias. Por favor. No, 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 no. Come, 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 come. Gracias, por favor. Can you just pull this? There it is. I can see that. Very good. Perfect. Can you give me a smile out here, please?